Hola, soy Irene Sofía Ezer, Miss Venezuela, para el Miss Universo 2012, y esto es Miss Favoritas. Verde. Pabellón Criollo. Helado de chocolate. Adele. All you need is love, de The Beatles. Amelie. Johnny Depp. Julia Roberts. Boca de Cumaná. Ir a la playa. Es un bicho. Mi Miss Universo favorita ha sido Irene Sáenz, hace 30 años. No. 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 No.